Ya acabamos de comernos Todo, ahora si nos podemos, dejamos esa comida ahí Ahora si, vamonos Vamos a ir al bus para intentar ir a otra parte Vamos a ir a la parte para acabar todos los zombies Listo, ya acabamos ¿Y tú qué haces aquí? No, tranquila No, yo me salvé Y tú eres la niña Pues yo también me salvé Pero yo, yo ayudo a estos zombies Porque yo me voy a ir a dejar Entonces, vay, los bebés Estas chamacas ¿Y tú qué haces aquí? Pues yo también, yo no soy acá Y yo me puedo, no quiero, yo no voy a ir No estoy, quiero estar vivita Me voy a ir con mamacoco Y ya, soporta Entonces Venga, así pueden agarrar a dos niñas ¿Ves qué tienes ahí ya? Normal La puedes sacar Lo pones aquí Te agarras Y ya lo puedes hacer este truco antes Tú tienes aquí Agarras a la una, a la bebé Así Y te pones acá en la baranga Que se agarre Y ya Agarras A la otra bebé Y puedes poner Y ya puedes tener a dos Y así puedes hacer Hasta terminar Y así te pones Y a dos bebés Se iban Y llegaban a la parte De donde tenían Ya Listo Ya pude arreglar la parte De los zombies Ahora sí Todo esto Llegó a su fin Es hora De irse Todo Y todas las cosas Ahora, espérate Cha 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 Todo eso empezó a explotar Y mataba a todos Y hizo efecto A los zombies Ya cuando estaban grandes Todo acabó Cuando llegaron a nuestro país Y ya Eran nuestras Y quedaron así Bueno amigos Si les gustó esta historia Esa fue la parte final Si les gustó Suscríbanse Dale a like Que le hagan bonita Mua Mua Y los quiero muchísimo Y los amo Bye Mua